...que incluso el mismo Mario Vargas Llosa refiere a esa novela como el inicio de nuestra literatura latinoamericana. Entonces, todo esto para decirles que Onetti es un escritor que vale la pena promocionarlo, eso estoy absolutamente convencido, como se mostró en la diapositiva, en esa imagen, fue un autor de novelas, hay unas que a mí me encantan, por ejemplo, Los Adioses, El Pozo, que ya les mencioné, El Astillero, que es una novela bárbara, y cómo les parece que esa propuesta estética, esa novelística de Juan Carlos Onetti tiene unos registros, unas pautas o unas improntas, si lo podemos llamar así, y es que está constantemente atravesado por la fatalidad, por la decadencia, por el mal, ojo, por el mal, que eso va a ser fundamental para poder comprender desde sus profundidades este cuento. Entonces, es un autor que nace en 1909 y que muere por allá en 1994. Esto es muy importante porque es un escritor que, se puede decir que vive el siglo XX, y el siglo XX es muy especial para nuestra literatura latinoamericana, porque ahí es donde se desarrolla. Entonces, ustedes han escuchado sobre el boom latinoamericano, figuras rutilantes como Mario Vargas Llosa, como Garibu García Márquez, Cortázar, ¿sí? Carlos Fuentes, en el 60, por allá en esa década. Entonces, nuestra literatura se desarrolla en ese siglo XX, y Juan Carlos Onetti va a ser testigo de todo ese proceso. Pero, una cosa muy paradójica es que él es testigo y es un promotor de la literatura, pero aún así es un autor relegado por las cuestiones que les mencioné. Él se alejó mucho de ese mundo literario. Aparte, la literatura de él no era muy bien recibida porque es literatura muy malvada, ¿sí? Y ya más adelante vamos a ampliar eso de qué es el mal, cómo se constituye el mal en este escritor. Pero, más allá de eso, estamos hablando de un escritor que en sí mismo es una literatura y es tan importante como cuando uno habla de un Borges o cuando uno habla de Julio Cortázar o el mismo Gabriel García Márquez e inmediatamente este último autor uno lo referencia con el realismo mágico, ¿cierto? Pues en el caso de Onetti tiene unos rasgos muy propios y yo diría que uno de ellos es el mal, ¿sí? El mal lo atraviesa completamente. Y eso también tiene que ver mucho con la occidentalización del pensamiento o de lo literario. Es decir, que uno lee y cree mucho en lo que se produce en Europa. Desde luego, allá está la literatura, los clásicos, se ha gestado y todo lo demás. Pero resulta que nuestros procesos latinoamericanos también han hecho cosas muy interesantes. ¿Y cómo les parece que, a propósito de ese ismo del existencialismo que está en cabeza de Sacre, este Onetti, que también postula asuntos existenciales, asuntos del ser, de esa condición humana, pero bárbara, ¿no? Esa condición sórdida donde el letos desaparece, donde la moral se desmorona, donde hay unos sujetos pisacharcos, totalmente desesperanzados. Por eso, permítame esa disgresión. Al comienzo me llama también la atención que aporta de Semana Santa y vamos, muy posiblemente después de esto, vamos con actos de contricción sobre la concepción del mal que nosotros tenemos, ¿cierto? Que desde la perspectiva de Onetti y de otros autores, el mal es una cosa absolutamente necesaria para el sujeto y que, digamos, esconder una postura de maldad, una semilla del mal que tiene cada individuo es como negar su misma naturaleza. Pero bueno, cierro ese paréntesis y le estaba diciendo el existencialismo. Estoy haciéndole propaganda a este autor, estoy promocionándolo, sacándole ese anonimato para invitarlos a leerlo, porque es maravilloso realmente. Después de uno leerlo, no es que quede uno aburrido y uno, bueno, estoy existencialista y voy a ir a darme más en la cabeza con este autor, no. Yo siempre he pensado que la literatura permite entender cosas, ¿sí? No le da las respuestas que usted necesita, ¿cierto? Pero sí le permite ponerse en los zapatos del otro, aproximarse, ser sensible y entender que, bueno, este mundo está totalmente fragmentado y hay que vivirlo de la mejor manera. Y entonces, a propósito del existencialismo, él, con esa novela, El Pozo, en 1939, se anticipa a Sartre con El Extranjero, que es, digamos, una de las novelas emblemáticas en ese sentido, de lo existencial, del individuo, de la condición humana que se explora ya en lo subterráneo. En fin, entonces, estamos hablando de un escritor que es gris. O sea, Juan Carlos Zonetti, en todo cuento, en toda novela que ustedes van a leer, lo van a encontrar de grises tirando para lo oscuro. Quizá por eso fue un autor relegado dentro de la escena literaria. Pero lo interesante aquí es que así lo hubiesen querido relegar porque a él no lo reconocen como un escritor que sea propiamente el boom o que aporte a nuestra literatura. Eso se habla desde los círculos especializados. Pero en todo caso es un precursor de nuestra literatura porque una novela como El Pozo, que tiene un personaje también decadente, que sueña, que inventa historias, porque la suya ya está exterminada, porque hay una historia que no tiene nada que contar, sino que entonces narra a partir de su visión perdedora. Esa novela, El Pozo, de 1939, cambia el panorama literario porque en ese momento lo que se escribía era pura novela tendiente a lo indígena, a la tierra, que fue la década del 20 y el 30. Estoy hablando del panorama latinoamericano. Entonces sale este escritor uruguayo y propone esa novelaza donde hace una reflexión sobre la condición humana y bueno, algo produce, llama la atención. Sin embargo, no tiene la recepción tan necesaria de la época. Aún así, en la década del 70 ya empieza a rescatarse su obra, a dársele esa valoración. Y Vargas Llosa es uno de los que defiende a capa y espada lo que significa la literatura de Juan Carlos Sonetti para nuestra literatura. Y él mismo plantea que así como el mismo Vargas Llosa, como el mismo Márquez, tuvo influencias de Paulner, de Hemingway, pues Onetti también las tuvo. Y Onetti fue antes que ellos. Es que estamos hablando del abuelo. Del abuelo de los escritores. El primero fue Onetti y después vinieron esta serie de escritores, Cortázar, Borges, si es contemporáneo a él, pero en tanto autores como Greg García Márquez vinieron después. En el 39 este man ya estaba publicando esa novela, El Pozo. Entonces, lo que se le reconoce a un autor como Onetti en toda su novelística, aparte de la decadencia y esto que yo les he mencionado, es también como esa metáfora del desamparo humano, de esa fragilidad del ser. También hay una cosa muy interesante y es que él trabaja esos entornos urbanos. Es decir, lo que hace Onetti, compañeros, lo que hace Onetti es una cosa maravillosa porque es uno de los primeros autores que se preocupa por trabajar la escena urbana, es decir, lo que pasa en la ciudad con todos sus conflictos, con todas sus dinámicas intrincadas, lo que sucede. Entonces, llama poderosamente la atención cuando un autor de estos, en la época de los 30, de los 40, construye unos personajes muy anómalos, unos personajes que tienen problemas existenciales, que tienen unos vacíos profundos. Y claro, en ese momento se escribía, obviamente, literatura, pero no en esos niveles de profundidad, o por lo menos esa obsesión con lo que lo trató Onetti. En ese sentido, esos personajes patéticos que él erige, donde no hay una redención clara, donde sí se evidencia una devastación, donde hay un sinsentido de la vida, donde lo importante son las pasiones, y hay sujetos. Algo muy interesante, y es que, y lo vamos a ver en El Cerdito, él inventa personajes patéticos, pero a la vez les otorga esperanza, es decir, no se las quita. Eso es algo muy importante. Pero entonces, él desliza esa mirada por la ciudad, por esas ciudades latinoamericanas que se van erigiendo en los 40, los 50, y claro, todos sabemos que en esas décadas es donde las ciudades latinoamericanas se desarrollan. Y desde luego, en ese sentido, al desarrollarse las ciudades, entonces lo que emerge ahí son problemas, problemas, porque esa relación que se da de la migración del campo a la ciudad trae también consigo problemas. Algo muy parecido también a lo que sucedió en Bogotá, por allá en la década del 20, del 30, que la gente llegó en diáspora del campo a la ciudad, creyendo en esa promesa de la modernidad, y entonces la abarrotaron, la ciudad, ¿cierto? Y resulta que no había infraestructura para recibir tanta gente. Y ahí es donde se le da fama a esos inquilinatos. Una novela como Casa de la Vecindad, de un autor colombiano, Jorge Osoro Lizarazo, retrata muy bien eso, ¿sí? Entonces, como las ciudades latinoamericanas estaban preparadas para ese éxodo, para esa promesa del bienestar, donde la gente del campo se viene, y donde se le apuesta a ese progreso, entonces ahí aparecen los problemas. Y esto es caldo de cultivo para Onetti, porque él va a ver en toda esa fragilidad, en todo ese desespero, en toda esa creencia de la gente por ese bienestar, él va a creer en eso, él va a observar eso, perdón, y a partir de ahí entonces va a tener toda su temática, ¿sí? Unos sujetos fracasados, porque va a mirar los fracasos del individuo. Si usted me pregunta, ¿es un autor pesimista Gleyber? Sí, sí, claro, es un autor pesimista, pero más allá de eso, es un autor que expresa, me parece a mí, esa condición humana que es tan necesaria. ¿Por qué nos gusta la literatura? ¿Por qué es tan... la hace especial la ficción? ¿Por qué nosotros vamos siempre a los textos? No es que queramos sentirnos tristes como X personaje, o bueno, o también asociar esa alegría que también se revela en los textos. Es porque nos gusta identificar los problemas, los conflictos. Imagínense una historia donde no pase nada, ¿sí? Y eso lo expresa Bataille, George Bataille en literatura y el mal, que es uno de los textos también con los que se puede relacionar el cerdito. O sea, así queda tiempo, hablamos un poco de él. Pero entonces, la literatura, como siempre, le apunta al conflicto, siempre le apunta a desentrañar el problema, a revelarlo, y como seres somos seres sintientes, ¿sí? Entonces, nos ponemos en los zapatos del otro, nos sobrecogemos ante esos vacíos, ante esas cuestiones que evidenciamos en otro personaje, y por eso nos gusta, ¿sí? Entonces, en el caso de Donetti, en el caso de Donetti, perdón, está siguiendo por ahí, ajá, ok, pues es que estaban escribiendo. Bueno, entonces les decía, en el caso de Donetti, compañeros, es un autor que apela a desentrañar, a desentrañar asuntos que son muy complejos de expresar, y con, claro, la literatura contemporánea expresa muy fácilmente eso, ¿sí? Ahora toda literatura, bueno, la mayoría, la que se puede producir, se enfoca en esos conflictos de ser humano, pero pensemos entonces retratarlos en los 40, en los 50, en los 60, como él lo quiere plantear. Entonces, es algo bien importante de decir. Por eso es que, diría yo también, ya para pasar al cuento, yo creo que podemos ir hasta las 4 y media, y ya, como el cuento es cortito, lo leemos entre líneas, hacemos una, una lectura textual, una interpretación textual, y a partir de ahí, hay un espacio entonces para que ustedes opinen sobre, sobre el mismo cuento. Solamente les estoy, insisto, promocionando a este autor, sus posibilidades estéticas, si están afiliados al mal, pues, se los vendo, si les gusta la maldad, se los vendo, es, es el autor, es, es el más, en ese sentido. Bueno, porque, resulta que a Latinoamérica también llega la promesa de la modernidad, como llegó, décadas, muchas décadas antes a Europa, ¿cierto? La idea del progreso, que vino con la revolución industrial, que incluso se puede rastrear desde mucho más atrás, pero bueno, pensemos entonces que se da con la revolución industrial y con fuerza llega a Latinoamérica. Lo que sucede es que nosotros no estábamos preparados para eso. En tanto, hay autores que establecen discusión si nosotros tuvimos una modernidad, sí, bajo la promesa del progreso, del bienestar, que los seres humanos íbamos a estar mejor. Pero resulta que eso se cae absolutamente cuando uno piensa en las guerras mundiales, ¿sí? Las guerras, la primera y la segunda guerra mundial, por ejemplo, ¿cierto? Ahí uno empieza como a relativizar el concepto o por lo menos problematizarlo. Si esa idea de modernidad que nos vendieron se da. Y en el caso latinoamericano, fíjense en ustedes, con esas condiciones de pobreza tan bárbaras, tan bravas, pues a ver, ese problema se cumple o no se cumple. De hecho, el cerdito, si uno lo lee entre líneas, apunta para allá, apunta para esa marginalidad, para ese pueblo olvidado, que también es muy, muy trabajado por Onetti. ¿Cómo les parece? Así rápidamente, ustedes han escuchado, listo, Márquez, nuestro Macondo, ¿cierto? Macondo, que es un término que se ha institucionalizado para denotar sorpresa, para denotar asombro. Es un pueblo imaginario donde se vierten cosas increíbles, ¿cierto? Macondo. Y quizás, han escuchado de otro que se llama Comala, que es el pueblo de la Legión de los Muertos en Pedro Páramo, ¿cierto? Comala, Macondo. Y resulta que Onetti también tiene su propio pueblo y se llama Santa María. ¿Cómo les parece? Santa María. Algo muy particular y muy bello a propósito de nuestra literatura norteamericana es que se juega con la imaginación y se inventan unos espacios ficticios, pero sabemos que lo ficticio está elaborado con elementos de la realidad, ¿sí? Por más ficción que sea, necesita un referente y es lo real. Sin eso no puede existir la ficción. Y resulta que Onetti inventa su propio pueblo, Santa María. Y adivina ese pueblo, ¿cuál es la dinámica de ese pueblo? Donde llegan los derrotados, es un pueblo de prostitutas, es un pueblo de arribistas, de decadentes, de borrachos, sí, es el pueblo de Santa María. Pero Santa María no está muy alejado y eso sí ya lo digo muy, muy en serio, no está muy alejado de esa realidad social latinoamericana. Por eso es que me encanta este autor porque es uno de los que mejor proyecta eso, ¿sí? Proyecta. De hecho, si estamos hablando de un constructor de atmósferas brutales es Onetti, ¿sí? Onetti es uno de los que mejor construye la atmósfera y lo que me gusta a mí muchísimo es que lo hace con elementos muy latinoamericanos. Por eso es que uno siente cada vez que lee un cuento de él que hay una proximidad, ¿sí? Que hay algo con lo que uno se conecta y en el caso de Cerdito es evidente que hay ahí. De todas maneras, la... es como una especie de metáfora de la no posibilidad de la salvación, de la redención, lo que él trabaja, pero Onetti hace algo muy inteligente, compañeros y compañeras, hace algo demasiado inteligente, es decir, se erige, plantea a los personajes que son demasiado decadentes, pero a la vez les da posibilidad de salvación. No de salvación, no, porque no se salvan, pero les da posibilidad de escape en ese momento y el escape es la fantasía o llámese lo imaginario, como lo que hace la abuela en este cuento del Cerdito, ¿sí? Que es algo muy central. Por lo tanto, todos los personajes de Onetti van siempre hacia... a una fuga, establecen fuga hacia el imaginario, aunque no se puedan salvar, porque eso lo sabemos, yo amo muchísimo la literatura, la amo demasiado y para mí esa es... ese es mi modo de operar, ¿sí? Es más, hay veces le imprimo más la lógica de la... que hay en la literatura, ¿cierto? Le meto más el asunto de los sentimientos, pero a uno los libros no lo van a salvar, ¿sí? Es decir, yo me muero y esos libros ahí los tengo que... Alguien los tiene que heredar, alguien se los tiene que llevar y esos libros, bueno, no sé que los empeñen y me den 30 mil o 40 mil todos por ellos, pues no me va a servir para mucho, ¿cierto? Entonces, en el caso de Donetti, él no salva a sus personales, son muy pocos los que se salvan, pero sí les da la posibilidad de que escapen una fuga hacia el imaginario, ¿sí? Como lo hace la anciana. Lo que pasa es que, bueno, no les voy a dar spoiler porque lo vamos a leer entre todos. En todo caso, compañeros, ya bueno, son las 4 y 30, eso es como a grosso modo lo que les puedo decir de este autor que es un autor derrotista, claro está, pesimista, desde luego, pero ese panorama de lo de lo feo que él nos plantea sirve primero como para cuestionar eso que se vive, eso que uno hace a diario, eso que uno tiene que entrar en reflexión, tampoco la literatura, de eso yo siempre he estado en desacuerdo, es como un libro lleno de moralejas, ni mucho menos, pero sí lo pone a uno en unos niveles de reflexión y entender al otro y ser sensible, por lo menos de salir con algo de amor en nuestro corazón, ¿sí? Y en tanto, este cuento, aunque es muy sordido leerlo, es transgresor, pero más allá de eso, yo creo que nos invita a reflexionar sobre ciertas cosas, de manera tal que se establece una dialéctica de manera clara, ¿listos? Bueno, vamos entonces al cuento. Leibel, quiero que lo compartan. Ah, bueno, por favor, y lo vamos leyendo entre todos. ¿Sí lo están observando allí? ¿Están observando allí? ¿Están observando allí? Estamos observando. Voy a ampliarlo un poco. Por favor, eso, me va siguiendo la lectura, por favor, estimada Judy. Bueno, compañeros y compañeras, aquí viene, pues, el poste de la tarde, para que valga la pena estar un viernes a las cuatro de la tarde. el cerdito, dos puntos. El título, ¿sí? Algo de lo que les mencioné al comienzo. El título, con ese diminutivo, uno sospecha que se va a encontrar, pues, con un relato bajo la arquitectura del cuento infantil, ¿no? De hecho, si ustedes analizan bien, este cuento tiene eso, ¿sí? Tiene un toque infantil. ¿Por qué? Bueno, está el nombre, el título, pero está también los niños, la anciana, que en este caso, pues, no es una bruja. La maldad se expresa desde los niños. Está también la comida, ¿sí? Entonces, hay como unos elementos ahí que entran en juego para uno advertir de entrada, porque lo que establece también Onetti aquí en este cuento es una suerte de trampa con el lector, que eso a mí me resulta maravilloso cuando el lector, cuando el autor lo pone a pensar a uno, ¿sí? Entonces, no nos vamos a dar cuenta sino unos cuatro párrafos ya casi al final del cuento lo que realmente sucede. Pero de entrada, entonces, ese cuento con ese diminutivo, ¿sí? Con ese nombre, relato, con estructura infantil, es algo llamativo. Y luego, cuando al final terminamos de leer el cuento, vemos que el cerdito incluso es una alegoría, ¿sí? Es una alegoría, se representa una idea mucho más abstracta que tiene que ver con lo que les hablaba anteriormente sobre esa idea de la modernidad, del bienestar, de todo eso, del capitalismo que se funda ahí, ¿sí? Entonces, insospechadamente, nosotros listos, vamos a comenzar a leer el cerdito a ver con qué nos encontramos. Dice, la señora siempre vestida de negro y arrastraba sonriente el reumatismo del dormitorio a la sala. Vamos a detenernos como entre líneas porque yo quiero sacarle jugo a esto. Y es una cosa maravillosa también de estos tipos de relatos que son tan cortos y tan contundentes que uno lo asocia como con una sentencia civilina tipo aforístico, es decir, tan cortito pero tan profundo, ¿sí? Esto, como diría Cortázar, gana por knockout totalmente. Esta primera línea, la señora estaba triste vestida de negro y arrastraba sonriente el reumatismo del dormitorio de la casa. ¡Pah! ¿Qué dice Onetti ahí de entrada para que ustedes también denoten la magistralidad de este señor, de este autor? Primero, cuando menciona que estaba vestida de negro, vestida de negro, pues inmediatamente ahí sospechamos que hay algo, que hay un luto, porque dice que siempre estaba vestida de negro. Hay algo, ¿sí? Todavía no sabemos quién es, pero aquí ya se advierte algo, una tristeza, un luto, está vestida de negro. Fíjese en esta relación tan interesante. Reumatismo. ¿Sí? Sabemos que esa enfermedad también es muy jodida, ¿cierto? Que es una enfermedad que causa rigidez y un dolor tenaz. Entonces, si ustedes analizan vestida de negro, ¿sí? Es decir, como una melancolía que está incubada desde hace mucho tiempo porque siempre, el hecho que marque siempre es que la tiene ahí desde hace mucho tiempo, se expresa entonces un dolor interno, ¿sí? Algo que está ahí que le duele, un luto que lleva. Y si lo asociamos con el reumatismo, es un dolor entonces físico, ¿sí? En tanto, uno podría decir vestida de negro, dolor interno y el reumatismo, dolor físico. Ah, pues madre, si uno tiene un dolor interno y externo, está jodido. Pero, ¿qué hace Onetti? Lo que yo les decía anteriormente, ¿qué hace él? Él no, eh, de plano no nos entrega la derrota porque él advierte acá y arrastraba sonriente, sonriente. Entonces, ahí le da a ese personaje una construcción, un enfoque optimista, ¿sí? ¿Sí ven la maestría de este señor? ¿Sí? Un dolor interno, un dolor externo, pero aún así ella es sonriente. Claro, sonriente porque quiere cada día reconstruir la imagen, ese recuerdo de su nieto. Sigamos. Otras habitaciones no había, pero sí una ventana que daba a un pequeño jardín pardusco, ¿sí? Ahora, algo también muy interesante aquí y es un poco también irónico, ¿sí? El hecho de que haya solamente una ventana pero lo que ella vea ahí es un jardín seco, semiseco, ¿sí? Por la denotación que nos hacen acá pardusco. Entonces, a ella no le interesa mirar lo que hay afuera porque lo que a ella le interesa es lo que tiene adentro, ¿sí? Lo que hay en su mente, en su casa para, insisto, reconstruir la imagen de su nieto, ¿sí? Entonces, algo muy irónico, muy también perfido de Onetti y es que solamente hay una ventana pero lo que mira al exterior es un jardín semiseco. Pero aún así, vamos a darnos cuenta más adelante que lo que a ella le interesa es el pasaje interior, a ella no le interesa mirar hacia afuera, le interesa mirar hacia adentro porque estamos hablando de una pérdida, de una ausencia que está vinculada al nieto. Seguimos. Miró el reloj que le colgaba del pecho y pensó que faltaba más de una hora para que llegaran los niños, no eran suyos. Ah, aquí hay algo muy interesante. ¿Qué es esa imagen? O sea, la literatura es muy bella leerla por imágenes, compañeros, compañeras. Imagínense eso, un reloj que le cuelga a alguien del pecho, ¿sí? Es como si constantemente apelara al tiempo, como si fuera esclava de él, como si esperara algo y eso entonces nos da pistas para interpretar que en ella se advierte algo, si ella espera, siempre espera. Eso que alguna vez le escuché al profe Christian Cárdenas hablar sobre la nostalgia, ¿no? El nostos, que el nostos es el regreso, el volver, ¿sí? Y el algia es el dolor, volver al dolor, pero resulta que la nostalgia y en eso yo sí soy claro, yo defiendo esa posición, me parece que la nostalgia no está mala. Ay, es que nos levantamos nostálgicos, eso es, hay veces es bello, porque es que la nostalgia uno lo remite a los lugares donde fue feliz, lo que pasa es que, claro, pesa la ausencia, entonces uno, pues, va con tristeza, pero generalmente es feliz. Lo que quiero decir es que la, la alegría de regresar a donde uno fue feliz en términos de Borges sobrepasa incluso la propia tristeza de uno del presente, no sé si me entienden, cada que uno acude a los recuerdos, a esas reminiscencias, está haciendo ese viaje, ese volver a, por lo tanto, desde mi concepto, la nostalgia no es tan mala, un poco lo que le sucede a la abuela, ¿sí? que constantemente tenía el tiempo colgado encima, ¿sí? Pero ese tiempo era en espera de la, de los chicos, de los niños que llegaran, ¿sí? a compartir con ella para poder hacer una construcción de la ausencia de su nieto. Continuamos, a veces dos, a veces tres, que llegaban desde la casa en ruinas, más allá de la placita, atravesando el puente de madera sobre la zanja seca, ahora enfurecida en el agua en los temporales de invierno. Pues, ¿cómo les parece que aquí se apela a lo que les he mencionado de este autor, que no solamente es en este cuento, sino en toda su obra, constructor de atmósferas decadentes, ¿sí? Entonces, observen los adjetivos, ruinas, ¿no? placita, atravesando el puente de madera. Eso, a nosotros, nos lleva a entender que ya el cuento se va a desarrollar sobre un contexto de pobreza, algo miserable, compañeros y compañeras, ¿sí? Entonces, tenemos ahí en el primer párrafo una anciana que se mueve en esa dualidad, ¿sí? Que tiene un dolor interno, un dolor externo, pero aún así sonríe, ¿sí? Que mira hacia su interior, que es esclava del tiempo porque está atrapada en la nostalgia y que aparte de eso vive esperando a alguien, unos seres, unos hijos que no son de ella en un territorio de pobreza. Listo, eso es lo que nos arroja el primer párrafo. Seguimos. Aunque los niños empezaran a ir a la escuela, siempre lograban escapar de sus casas o de sus aulas a la hora de pereza y calma de la siesta. Esto, me dirán que sobreinterpreto el asunto, pero esto del letargo, del sopor, de la siesta, esto es muy del ambiente latinoamericano. Quizá no es tanto de nosotros acá en el interior, pero sí en los pueblos costeros, sí se da mucho esto, ¿sí? Entonces, ese silencio, ese sopor, eso, eso es muy del ambiente latinoamericano, ¿sí? Y por lo tanto, también va en consonancia con lo que les dije anteriormente, que es el asunto de la construcción de atmósfera de ese señor. Seguimos. Todos, ¿dónde voy? Todos, los tres, los dos o tres eran sucios, hambrientos, eran sucios, hambrientos y físicamente muy distintos. Ah, continuamos entonces con, según esta línea, con la decadencia, ¿sí? Lo que él quiere ilustrar. Es más, aquí ya nos está dando pistas, nos está advirtiendo, es más, nos está llevando hacia el engaño, porque no me mientan que, de verdad, uno le tiene compasión a los chicos, ¿cierto? A la anciana, a los chicos, por la forma en como Nettie los describe, ¿sí? Y en este punto, entonces, uno se compadece de ellos, pues, padres, son hambrientos y la anciana les da de comer. Y acá viene esto, permítame yo, tengo un poquito de agua. Listo. Pero la anciana siempre lograba reconocer en ellos algún rasgo del nieto perdido. A veces a Juan le correspondían los ojos o la franqueza de ojos y sonrisa. Otras, ella los descubría en Emilio o Guido, pero no transcurría ninguna tarde sin haber reproducido algún gesto, alguna demanda en nieto. A mi parecer, este, esta parte es fundamental para comprender, ¿cierto? Esos, esas capas escondidas del texto. Es decir, lo voy a decir de una manera mucho más coloquial. La anciana se valía de los niños para hacer una reconstrucción de las reminiscencias, de esos recuerdos, de esa ausencia del nieto, ¿sí? ¿Recuerdan lo que yo les hablé anteriormente cuando Oneti planteaba sujetos con actitud escapista, o sea, que huían? Pues, esta es la fuga de la anciana cuando llegan esos niños porque cuando establece contacto visual con ellos ella puede proyectar a su nieto y el niño puede volver a su patria donde fue feliz. Recuerden, lo era nostalgia, el nostros, volver al hogar donde uno fue feliz. Entonces, a través de ellos hace una recreación de eso, ¿sí? Que también nos dice una cosa bellísima que estamos hechos de recuerdos, compañeros y compañeras. Estamos todos jodidamente, digámoslo así, estamos hechos de recuerdos, ¿sí? Hay algunos que somos capaces de llevarlos al inconsciente y ponerles una llave y dejarlos ahí, ¿cierto? Hay otras personas que no somos capaces de hacerlo, ¿sí? Pero en todo caso somos seres constantemente hechos de recuerdos, claro, porque el tiempo pasa, ¿no? La condición humana es así. Entonces, eso también nos presenta la abuela en esta parte. Es una abuela también desde luego que está anclada al pasado y por eso cuelga el reloj, ¿no? Es también la posibilidad y aquí Onetti le hace un honor a la literatura tremendo porque resulta que él, a mi modo de ver, presenta lo que a muchos nos gusta de la misma y es como esa posibilidad a través de los mundos imaginarios de establecer unas soluciones al mundo real que si bien son soluciones que no son prácticas o no son pragmáticas o llámese utilitaristas porque la literatura en términos de la noción del utilitarismo pues no es servil la literatura no sirvienta de nada eso está claro eso está claro el asunto es que la posibilidad de establecer mundos imaginarios como si fueran unos portales y lo que le suceda a la abuela de escaparse de esa tortura del recuerdo y proyectarlo en esos niños pues es una cosa maravillosa que ofrece Onetti a pesar de que el persona sea patético que no tenga redención que la abuelita ya esté próxima a la muerte lo que sea eso entonces de dar atributos físicos a los recuerdos es una cosa maravillosa maravillosa esa claro que bueno maravillosa dentro del cuento yo no me imagino uno dándole atributos físicos a los recuerdos ver ver los recuerdos uno caminando qué sé yo Montería Bogotá Cali Pereira y entonces que los recuerdos como collage aparezcan ahí entonces se lo atraganten a unos lo engullen no que eso sería fatal cierto uno digamos que los recuerdos no los puede materializar esto está aquí en la idea del cuento pero es bellísimo pero hasta ahí cierto y en tanto la abuela vive en ese reino interior si la abuela vive ahí vive por eso es que la abuela corta y cuando Onetti al inicio dice que hay una ventana para mirar un exterior que tampoco es muy llamativo a la abuela no le interesa mirar hacia afuera la abuela le interesa estar adentro si porque en esa medida está con su nieto pero bueno sigamos un poco más rápido para que nos alcance el tiempo ok acá pasó sin prisa a la cocina para preparar los tres tazones de café con leche y los panquees que envolvían dulce de membrillo aquí sigue el juego de Onetti hasta este punto él no nos da pistas sobre lo que va a pasar incluso eso del café con leche de los panquees del dulce de membrillo a uno lo lo llevan a pensar en el asunto del cuento infantil cierto ah bueno pero que va a pasar eso es una faula esto que rayos es cierto entonces en este punto del relato se mantiene todavía ese juego letiano que es maravilloso esos autores que establecen juegos con el lector yo creo que es una virtud para rescatar de los grandes autores aquellos que se preocupan por el lector y en tanto les ofrecen lo que se llama también los obstáculos epistemológicos o esos juegos esas trampas también que establecen a través del lenguaje eso es maravilloso aquella tarde los chicos no hicieron sonar la campanilla de la verja sino que golpearon con los nudillos del cristal en la puerta de entrada la anciana demoró en oírlos pero los golpes continuaron insistentes y sin aumentar la fuerza nótese que ahí ya hay como un quiebre porque es que se rompen esas dinámicas ya no tocan entonces la verja sino que golpean ya hay un cambio ahí de la rutina entonces bueno será que algo va a pasar seguimos por fin porque porque había pasado a la sala para acomodar la mesa la anciana percibió el ruido y divisó las tres siluetas que habían trepado los escalones sí entonces la abuela eso es una imagen muy bella porque es como si la abuela esperara a sus comensales que llegan para poder traer a su comensal del reino de los recuerdos es decir a su nieto eso es una idea muy bella bueno en este punto igual Onetti no nos ha dicho nada ya vamos a acabar sentados alrededor de la mesa con los carrillos hinchados por la dulzura de la golosina noten también la maldad de Onetti acá y como juega con uno y como es la dualidad también porque esta imagen con los carrillos hinchados es mejor cuando los niños están embadurnados de chocolate es cierto que se unta la mejilla la boca la nariz todo entonces nos da esa imagen de cuenta infantil pero más adelantito dice los niños repitieron las habituales tonterías si acusaron entre ellos de fracasos y traiciones epa aquí si ya cambia la cosa aquí ya dijo madre como así que de fracasos y traiciones unos niños algo va a pasar algo va a suceder aquí y la anciana no los comprendía pero los miraba comer con una sonrisa inmóvil para aquella tarde después de observar mucho para no equivocarse decidió que Emilio le estaba recordando el nieto mucho más que los otros dos sobre todo con los movimientos de las manos aquí hay algo también muy sordio de parte de Onetti y es porque en efecto el que presuntamente la asesina porque no está muy claro si queda muerta o no pero en todo caso el que la golpea es el que en ese momento ella relaciona con su nieto entonces una cosa bárbara ¿no? sigo mientras lavaba la losa en la cocina oyó el coro de risas las apagadas las apagadas voces del secreteo eso es perverso por parte de Onetti y luego el silencio alguno caminó furtivo a ella y no pudo oír el ruido sordo del hierro en la cabeza ya no oyó nada más bamboleó el cuerpo y luego quedó quieta en el suelo de su cocina revolvieron en todos los muebles del dormitorio buscaron debajo del colchón se repartieron los billetes y monedas y Juan le propuso a Emilio dale otro golpe por si las dudas noten que aquí ya aparece esa concepción esa imagen de los niños de esa aparente inocencia y acá ya son unos sujetos que están poseídos por la maldad aquí ya se va el etos aquí ya se va la ética aquí ya aparece la maldad pura ¿sí? y entonces se gestan otras dinámicas caminaron despacio bajo el sol y al llegar al tablón de la zanja cada uno regresó separado el barrio miserable barrio miserable oiga oigan bien la atmósfera sonetiana cada uno a su choza y Guido cuando estuvo en la suya vacía como siempre en la tarde ¿qué es eso de vacía como siempre en la tarde? es una cosa también sutil maravillosa Donetti entonces es un niño que vive solo prácticamente como siempre ¿no? levantó la ropa chatarra y desperdicios del cajón que tenía junto al catre y extrajo la alcancía blanca y manchada para guardar su dinero una alcancía de yeso en forma de cerdito con una ranura en el hombro claro aquí ya uno ya entiende ¡ah! caramba se me sentí engañado carajo es una alegoría de la pobreza del capitalismo y entonces inmediatamente y para terminar la maestría de este señor entonces no nos dice claramente bueno nos deja ante la sospecha la conjetura porque Guido está ahorrando ¿para qué está ahorrando un niño que es capaz de hacer eso? ¿cierto? entonces ahí ahí termina el cuento una cosa a mi modo de ver maravillosa pero disculpen no sé de pronto alguien tiene una cuotación que hacer ya que terminamos el cuento bueno perfecto yo voy a rematar yo voy a rematar pues de pronto si en este remate alguno tiene algo que decir de una porque vamos a hablar entonces del asunto fíjense entonces en lo siguiente ¿qué se evidencia ahí compañeros? la relación entre literatura y el mar ¿sí? ok y eso lo habló Georges Bataille el francés que postuló ese texto de la literatura y el mar y él hablaba entonces de dos cosas él hablaba que hay dos instancias sobre el mal una es hacer el mal hacer el mal y entonces según él eso tiene que ver con aquello que se espera de la vida ¿sí? y que no todo llega a su feliz término es decir eso es como algo muy intrínseco porque resulta que lo que nos sucede a nosotros las peripecias las llamadas turbulencias que uno tiene en la vida es porque algo va mal ¿sí? algo va mal en el individuo siempre algo marchará mal porque la vida no es color de rosa siempre y en ese sentido cuando aparece la infelicidad digámoslo así es porque algo no anda bien ¿sí? insisto es porque la vida está llena de turbulencias entonces ese es el hacer en términos de batalla el hacer ¿sí? pero él también habla con el actuar ¿sí? el hacer uno sobre el hacer no digamos mentiras ¿cierto? uno hay veces la embarra con ciertas personas la embarra en la vida y uno hace el mal ¿cierto? y eso definitivamente es algo inherente al ser humano ¿sí? sobre ese hacer el mal pero actuar el mal desde los de los postulados de batalla hacer el actuar mal perdón actuar mal es ya inclinarse por la transgresión de aquello que está prohibido como en el caso de matar ¿sí? matar entonces o u otras prácticas que también están prohibidas socialmente pero refirámonos a matar aquí en este punto entonces considerar que el hombre tiene unas pulsiones malévolas ¿sí? todos tenemos unas pulsiones malévolas que tienen que estar en equilibrio para no poder embarrarla y no poder ser excluidos nuestros hogares de la academia y de todo ¿cierto? no podemos pensar en voz alta por ejemplo eso no es posible ahora pensemos solamente en una situación extrema donde a uno le importe algo muchísimo llámese qué sé yo un hijo un familiar o incluso yo yo haría muchas cosas por mi mascota ¿cierto? por mi perrita yo haría muchas cosas sin pensarlo sin que llegue el discernimiento el raciocinio posiblemente llegan esas pulsiones de maldad para yo hacer algo en pro de eso entonces lo que dice Batall es que la literatura y el mal son inseparables y él lo dice si la literatura se aleja del mal se vuelve aburrida aburrida y resulta que en términos de lo que plantea la angustia la angustia siempre va fundada sobre aquello que va mal entonces hasta en un cuento infantil compañeros un cuento de los hermanos Green siempre tiene que aparecer la bruja siempre tiene que aparecer el malvado siempre debe aparecer la maldad ¿sí? porque eso implica que algo no está bien eso implica que hay un elemento transgresor por lo tanto desde el concepto de Batall la literatura y el mal son implicados o sea es una relación intrínseca totalmente ¿sí? ahora me quedan estos minutitos para rematar hay una anulación de letos y de la conducta de carácter ¿sí? es decir ahí se anula en ese cuento porque es que está el crimen lo ejecutan unos niños ojo con eso unos niños en tanto todas esas relaciones dicotómicas entre lo correcto o lo incorrecto lo bueno tiene lo malo la moral la virtud la felicidad lo que se debe lo que no se debe todo eso queda relativizado y saben por qué queda relativizado compañeros y compañeras porque aquí entonces aparece algo muy interesante ay perdón yo estoy hablando acá no me jacteo la cámara ok qué pena estaba ahí emocionado no había visto que no tenía la cámara ¿saben por qué se relativiza el asunto del etos de la ética? porque aquí aparece la idea ruso-niana que yo sé que ustedes han escuchado sobre el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe entonces si uno ya analiza desde la órbita propiamente del cuento del contexto un ambiente de pobreza unos niños desamparados entonces ahí entran los conceptos ruso-nianos cuando plantea entonces qué son las condiciones es el contexto el que viene a forjar una conducta o viene a establecer unos patrones de comportamiento en el individuo y que las sociedades capitalistas a propósito del cerdito y la alcancía toda esta alegoría que se plantea ahí es una expresión también de egoísmo lo dice Rousseau y en ese sentido la sociedad hace que el hombre haga cosas que él no quiere hacer pero si no las hace se relega y más en unas sociedades eminentemente capitalistas entonces esa anulación de el éticos insisto sobre lo que debe ser lo que no debe ser sobre la virtud sobre la moral todo eso queda relativizado porque entonces hay que mirar el hecho de por qué estos chicos sin entrar a justificar porque es que desde la moral no se puede justificar ningún crimen y mucho menos si lo hace un niño de eso no estamos hablando estamos diciendo el motor el móvil entonces uno entra a hacer unos juicios de valor sobre lo que realmente pasó ahí ahora es una cosa muy bárbara lo que le sucede a la pobre abuelita ahora incluso esa teoría también la refuerza Karl Marx cuando plantea que la esencia humana en su realidad es el conjunto de las relaciones sociales es decir las relaciones sociales son los que moldean la conducta bueno ya para terminar un minutito hablarles sobre las sociedades latinoamericanas marginadas profesor por acá hay una profesora que tiene la mano levantada muchas gracias qué pena María Cecilia discúlpame está emocionado ahora sí gracias buenas tardes profesor muchas gracias pues no sé lo que uno observa es una dulzura también en el relato cierto a través como de todas las expresiones y de todos los párrafos se relata como con un lenguaje muy dulce una situación que es fuerte entonces ese contraste es muy interesante en este tipo de obras y tú lo has venido diciendo y explicando pero es muy interesante ver cómo es una especie de velo para mostrar lo que hay detrás de la obra realmente claro María Cecilia es que ahí está la maestría de Onetti a nosotros nos ponen esas trampas del relato cierto como tú dices claro la literatura bella la literatura que lo pone a pensar a uno quita esos velos y me encanta esa palabra que tú que tú has mencionado los velos los velos la literatura quita eso cierto pero bueno la literatura pero el papel lo hace el lector si el lector es el que el que quita esos velos incluso Cecilia mira que tú quitas ese velo y uno entra como en conflicto entra una encrucijada entra un dilema ¿por qué? porque bueno a ver entiende porque ¿cuál es el móvil de los niños cierto? el desamparo el mismo desamparo de la abuela lo pueden tener los chicos los niños cierto pero jamás uno entraría a justificar un crimen y más de parte de un niño cierto entonces esa es la maestría del cuento esa es la maestría de Onetti quita el velo pero después de quitarlo no le clarifica a uno nada sino que se lo vuelve más intrincado el camino como hacia aceptar esas cosas es mucho más complejo y resulta a propósito de eso que tú dices del velo el quita ese velo de las sociedades latinoamericanas porque es que la idea de la modernidad que llega acá es una idea también muy romántica muy bonita pero no logra consolidarse lo que pasa acá en Latinoamérica son las condiciones de desigualdad que todavía operan si todavía operan entonces viene Semana Santa disculpame si me vuelvo muy moralejudo pero viene Semana Santa y nosotros nos vamos a descansar y que tal cosa y es la oportunidad de los profes de hacer una suave parada ahí cierto aunque nos toque calificar por ahí hasta el miércoles pero bueno pero hacemos una suave parada pero resulta qué pasa con la otra gente desigual acá en Pereira hace poco desalojaron a una invasión San Isidro que estaba asentada por allá en la periferia de la ciudad cierto y esa gente pues fue bueno afortunadamente fue un cubrimiento mediático y tuvieron tuvo que la administración local que darles oportunidades garantías lo que trato de decir es que en esta sociedad latinoamericana y lo que hace también la literatura es develar cosas en el sentido que no todo es tan perfecto la idea de la modernidad no llegó no llegó a los pueblos o sea tal vez llegó a las grandes ciudades pero a los pueblos alejados no llegó a los pueblos de la costa colombiana ni a los pueblos uruguayos marginados no hay unas condiciones que son muy específicas y que suceden unos dramas que son muy potentes y que quizá se olvidan si no son retratados por la literatura bueno ¿alguna otra pregunta para que nos vayamos? un comentario pero no hay asistencia creo que sí si la asistencia ya la coloqué en el chat hace ratico ahí está por favor regístrense no sé si alguien más tiene alguna duda inquietud si quieren opinar algo hoy están como tan tímidos profe yo no sé qué pasa yo soy nuevo a los nuevos siempre le pasan lo mismo es más que uno es profe y uno ya está acostumbrado no bueno gracias a ti Leana gracias gracias por escuchar por el momento y bueno espero sigamos en contacto y que reflexionen semana santa y que por favor no activen esas pulsiones de maldad por favor controlenla equilibrio equilibrio muchísimas gracias gracias a todos feliz descanso igualmente que se muy bien muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en nuestra actividad mecánica cuántica los esperamos el próximo mes entonces una feliz fin de semana y felices que vacaciones porque esto ya son vacaciones muchas gracias a todos y al expositor muy amable un abrazo gracias a todos a Margie gracias gracias profesor Gleyber por habernos acompañado muy interesante la lectura muchas gracias mucho gusto yo y acá la orden siempre para hablar de lo que más me gusta chao chao gracias ya voy a volver a compartir entonces la asistencia gracias 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 gracias